Al referirse a la aprehensión de los ex gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Javier Duarte y Tomás Yarrington, respectivamente, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que se trata de un mensaje firme. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad. Estos resultados o estos operativos realizados se suman a los cambios institucionales que también habrán de representar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. Son avances que cuentan con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades, un país con un Estado de derecho sólido y eficaz. Durante la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Congreso del Trabajo, el primer mandatario advirtió que todos los que están en el servicio público asumen la exigencia de la sociedad mexicana que demanda integridad, probidad y honestidad. Pero las cosas buenas cuentan y cuentan mucho, y cuenta mucho el comportamiento honesto, el comportamiento comprometido que millones de mexicanos tienen todos los días. Por ello, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. En la residencia oficial de Los Pinos, el Ejecutivo Federal sostuvo que hay datos muy positivos del avance que como nación se ha tenido en esta materia. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. Quiero reiterar mi reconocimiento a las agencias y unidades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia por su profesionalismo y compromiso con el país.